¡Hola! Buenas a todos mis queridísimos LoLs, soy Mines, y estamos aquí en LVLGames, esto es Red Dead Redemption, no sé el episodio Como antes, hace mucho que no juego, así que vamos a proseguir Vamos a ir con Dutch, intuyo A ver si se bajan esos 27 de corre Estaría bien, estaría bien A ver si acabamos también el Red Dead prontito, porque tengo otros títulos que quiero jugarlos, la verdad Estos títulos que no he jugado, entonces me entrarán más ganas de jugarlos También quiero darle al online del Red Dead, ya lo he dicho muchas veces Parece ser que Bigotillos y Corei, On Air, están dispuestos a ello Pero para que hagas una frase por si vienen ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué inesperado! Un saludo súper bien pesado ¡Pagadme, hijos de puta! ¿Qué les pasa a estos? Eso mismo, por favor ¡Hola! ¡Qué inesperado! ¡Pagadme, hijo de puta! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¡Los tomaron, ¿no? ¡Los tomaron a mi hijo! ¡Se me cuenta, muchacha! ¡La mujer de Braithwaite! ¡Oh! ¡Kieran ve a un par de chicas que suena como Braithwaite, chicos! ¿Dónde está mi hijo? Si nada, ¿dónde está mi hijo, Dutch Vandalin? ¡Lo encontrarás, lo trajamos a ti! ¡Y vamos a matar a cualquier tío que tuviera la temeridad de tocar un cabello en el cabello! ¡Vamos al ataque! ¡Es una escena muy buena! La verdad, toda la bomba... Toda la bomba ¿Bamba? ¿He dicho bamba o bomba? No lo sé Toda la banda unida por un fin Rescatar a nuestros chavales No me acuerdo si... Si estaba ya con los Brim... Con los... Brimstone, no Los Braithwaite O estaba con otros No me acuerdo, la verdad Tengo esto raro ¿Por qué lo...? ¿Dónde están los ajustes? Sonido Pantalla Controles Cámara Sonido Volumen de efectos Volumen... Diálogos Eh, compañero Los diálogos es lo que más alto tiene que estar No S... Cámara Todo Dios Cámara Hosea Después de todo eso Otra Otra Cámara Un salario Nos Descaparamos No Nos Descaparamos Lo que decía es eso Tengo ganas de probar otro título Para que estas escenas no se me hagan Eternas Porque esto ya lo he jugado Antes he tenido un problema con el OBS Justo el último episodio de Ciberpunk Y no sé qué ha pasado con OBS Que se ha bloqueado Ha dejado de funcionar Ah vale, sí que se está grabando los sonidos Dijo, coño No sé, ha dejado de funcionar Y se ha cortado en el último momento Por suerte ya había acabado todo Así que no me importa A la hora de subirlo A la hora de subirlo Lo subiré tal cual Pondré un comentario en plan de El OBS me dejó de funcionar Y ya está Esta Me gusta más esta Fusil de rojo No sé si pillaron el fusil de cerrojo Ahora viene de repetición Daño Alcance No sé si me pondría este La cadencia es que es muy baja Me voy a poner este Y he dado un poco Ya voy a chuchar Por Por Estoy por poner mi pañuelito Bueno, a ver Es lo menos que le han podido hacer Chaval Se están poniendo nerviosos aquellos, ¿no? No sé si me poniendo nerviosos Yo no sé si me poniendo nerviosos Eso es un joven Chaval Eso no es la manera de hacer las cosas Le manda a la vez Madre mía, te voy a hacer Como un puto volador, colega Pero bueno ¡Hola! Qué susto me ha ido, hijo de la gran puta Lo tenemos por aquí Tenemos Red Dead Redemption para todos ¿Quién ha sido? Coré, hijo de puta, Coré Rápido, Josema, tu frase ¡Hola! De primeras Os voy a avisar ya de antemano, ¿vale? Si empezáis a hablar todos Joder, controlado, gente, me está siguiendo Me cago la puta Si empezáis a hablar todos muy rápido Que lo vais a hacer, porque lo vais a hacer, es normal Yo me voy a perder Este chico es el que ha hecho espoy de Cyberpunk, ¿no? Claramente Sí, ha sido el tonto He sido yo, he sido yo Mátalos a todos ¡Uy! ¡Espera, espera, espera! ¡Déjame! Pero bueno, por favor Costarle, me ha pegado un susto Vamos a poner más para adelante Más para adelante Estoy jugando en PS4 para que lo pregunte Mierda ¿Ya está? ¿Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? ¿Qué pasa, Ángel? Que no he hecho nada malo Pero dice ¡Pero, Josema! Solo por ser ahí De la pena el follow Eres Tommy ¡Eres Tommy del asentamiento! No soy Tommy ¡Soy Timmy! Porque todo el mundo confunde Ya para adentro ¡Coño! ¡Uy! Voy a cargar por si acaso Vamos a ver No voy a preguntar No eres ya Fuera Así funcionan las cosas O sea, él se asusta más que yo Eso seguro Ahí sí, Timmy Tenía la duda Por ser por el equivocado Yo también a comer Dejo la Wii Muchas gracias, compañeros Pero bueno ¿Se puede entrar por aquí? ¡Oh, que vienen más! No, no, no Yo no quiero la mira Estoy concentrado Por si acaso Estáis hablando por el chat O sea Lo siento Si no estoy Muy en ello O sea, me sabe mal A veces no contestar Cuando hay tanta gente Se agradece Eso desde luego Pero muérete ya, cabrón Ah, que hay más aquí Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pensaba que al momento No se había visto Un triangulito 25 Y en plan de bitch Aprovecho para decir Que mañana tendríamos partida De ver el reemprecio De la vida Twitch Le Villarrol ¿De qué coño te crees Que vas, eh? Poniendo aquí enlaces De otros canales, eh? Le Villarro ¿Ángel? Lo dijiste No, ahora que le dicen Por culo a Le Villarro Voy a estar en el de Villarrol ¡Ulala! Cabrón No, pero sí Estáis invitados A venir a vernos ¿Ya está? Eh Pero bueno Te he hecho aparta Ya está Ni hijo, ni hostia Ni polla En mi madre ¿A qué hora te interesa? Supongo que estaremos Sobre las Sobre las tres, ¿no? Más o menos como En cualquier precio De la vida Pégale un tiro en un pie Que hable No quedaba nada de ellos Ya O sea Les he pegado un tiro En el cráneo Pero vale Pero esta señora Tiene que estar Entrada en años O sea A ver Que muy probablemente Uno de esos Ese golpe Ya la habría descoyuntado Creo No sé si me equivoco No sé si hay algún Quiropráctico En el lugar O lo que sea La tierra está muy alto El sonido del juego Quizá Se A todo esto, ¿eh? Se os agradece un montón Que seguís por aquí Después de De que Corei Os haya traído Coger Sombrero A ver Me interesa un sombrero Ya tengo el mío ¿Este es el mío? ¿Este es el mío? ¿Mi sombrero? Voy a perder un sombrero Pura mira A las cuatro ¿A las cuatro ¿Tan tarde mañana? Ah, no Sí, perdón Sí, siempre empezamos A las cuatro Siempre me parece Como muy tarde Y luego Estoy yo ahí Comiendo Porque llego tarde ¿De dónde tomaste el chico, señora Braithwaite? ¿Tú robaste mi licor? ¿Tú robaste mi licor? ¿Tú robaste mis coches? No hay reglas en la guerra, señor Matthews Sí, sí Eso es ¿Dónde está el chico? Mi hijo Le dieron a Angelo Bronte Así que mi opinión Es Saint-Denis Either ahí O en mi barco En Italia Vamos Es verdad que se suicida La loca esta Bueno, a ver Hemos matado a su puta familia Y hemos destrozado su casa Así que Es Es un viaje Que mucha gente tomaría ¿Está viendo bajada de FPS? ¿Puede ser? No Fotogramas perdidos ¿Es una llorona? ¿La señora esta? No sé Si matas a toda tu familia Y te quemas la casa Quizá tú también llores No, pero se lo ha buscado O sea, vamos a ver Si que Dentro de lo que cabe O sea Ha robado Le hemos robado caballo Le hemos robado licor La hemos humillado Públicamente Sí, sí, sí Pero nos ha robado el chaval Es un chiquillo No tiene nada que ver O sea, es como si Tomas venganza En un hijo El hijo no es culpable De los dedos del padre Ni mucho menos El otro ¿Cómo se llamaba? Hijo puta este ¿De qué va este juego? De cazar Sardinas Somos pescadores Estos son los que Nos piden la documentación Cada vez que nos plantamos En un lago ¿Vale? Y pues esta vez No la tenemos Y tenemos que robarla De eso De pescar sardinas Las armas son postureo Si vienes una trucha Se llama más pasta No Las truchas aquí no valen Las truchas son penalizadores Porque no los matáis O sea Mátalos Por cierto Eh Frcpullo Frcpullo Creo que Correy te llama Fede Te voy a llamar Federico A partir de ahora Federico Eh Se escucha todo bien ¿No? Fede Ah Fede Oh ya está Fede De Federico Disappear And go and live like Human being Some place else You came For me Risk life And limb Gracias compañero So that they might live And love Ain't that fine I don't want to kill All these folk dutch Just you In that case It'll be my honor To join you Excuse me Friends I have an appointment To keep with I think your new friend Should leave now Dutch Si Con plomo en el cuerpo Matadlos Los están persiguiendo Son los cabecillas Mr. Milton Stop following us ¿Sabes como te dejaría De seguir? Bombe Tropajo tierra Así te dejaría De seguir Nos amenaza de muerte Nos llama necios Matando Una puñal De la espalda Y giras el cuchillo ¿Sabes como te dejaría? ¿Sabes como te dejaría? ¿Sabes una gran casa En la espalda 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 De seguro que nos encontrarán En la espalda Pero nos encontrarán A poca de días A poca de días Es todo lo que necesitamos Ale, nos vamos Let's go Buah, tengo Yo lo digo en serio Tengo tremendísimas ganas De jugar con Con Core Y con bigotes Al online Al online Del Red Dead O sea, es que Es que vamos No pueden ser Unas risas Muy, muy Pero que muy Largas y grandes Vaya ¿Eso qué es? Buenas Entro y me mencionas Casualidad, no lo creo No, no, te has confundido He llamado al perro No a bigotillos No, estaba diciendo Que tengo muchas ganas De jugar con vosotros Dos al online Del Red Dead Que pueden ser muy Que podemos Echarnos unas risas Muy grandes Ah, claro Es que soy muy viejo Y no me entero Los abuelos A veces llevan Sonotonic No sé si tú Lo llevarás Tienes que hacerte Un personaje viejo En el Red Dead Online Tienes que ser El viejo El viejo Bigotes Tienes que empezar Llegar De nuestros errores A calaveras Su desgraciado El típico viejo Cascarrabia Es que se ha acabado Las copetas La primera de cambio El mismo El mismo O sea No espero Un personaje mejor Para ti Tanto para el Red Tanto para el Online Como para el Roll O sea Vamos Que yo quiero esta Coño La estoy al suelo O no Lo veo Lo veo Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Dónde estáis hijos de puta? Colegas Que tengo Lo habéis visto Levo la tapa A los sesos Y se ha levantado ¿Dónde estás cabrón? Un susto Me ha llevado No me interesas Queda otro por aquí ¿Dónde estáis hijos de puta? ¿Dónde estáis hijos de puta? ¿Cómo en tu puta calavera? ¿Dónde estáis hijos de puta? Ya está Muy bien Eh, tengo las armas hechas una putísima Mierda, ¿no? Ah, ¿cómo si dar, no? ¿O qué? Limpiar Limpiando la arma Limpiándome la arma Ya está Pero pues sí, ya está bien Eh, ah, que no tiene más calidad Revolver de doble acción Esto no es el mismo revolver Lo rojo significa que explota, ¿eh? De hecho, lo dejamos aquí Y que cuando vuelva el resto lo haga Nosotros mientras, pues A pescar sardinas Vaya A ver Teniendo en cuenta que es Teniendo en cuenta que es una fuente de agua Cercana No creo que debiéramos tirar Los cadáveres ahí No creo, vaya, pero Pero yo que sé Que tampoco soy aquí un experto, ¿sabes? Buenas tardes ¿Puedo liarlo por la ventana? Voy a tirarlo por la ventana Creo que puedo liarlo por la ventana, ¿no? ¡Hola! ¡Hola, espectro! ¿Dónde está el pantano? Allí Chacho, tíralo Me amas a hacer bajar las escaleras Hijo de No No sea que me No sea que me viene a esa agua Y toque de beber de ellas Pero es lo que estoy diciendo O sea Yo que sé O sea, que aquí en el Antiguo Este Agua que corre Agua para adentro Bueno En el Antiguo Este y aquí El agua que El agua que circula Se puede beber de toda la vida Bueno Depende también También os digo Que yo una vez bebía agua del río Y no del de aquí de cuar Porque sería horrible De un río Y vamos Cagalera una semana ¡No! ¡Qué cocodrilos, hijo de puta! Sube para arriba Me he ido a comer y al volver Ya es el número uno de los beats ¡Ah, Fede! ¿Has donado beats, compañero? No me das ni cuenta Es que no son los cascos Del ordenador Son los cascos de Para jugar a la play Entonces no puedo escuchar Ni quien se suscribe Ni quien Ni quien me sigue Ni quien dona Esto es lo bueno Del red dead Uy Creo que ya está, ¿no? Aunque no sé si puedo soltar El gatillo No puedo soltar el gatillo ¡Qué ajo! Yo recuerdo que había una forma En la que El personaje seguía directamente a Me voy a bajar el volumen del micrófono Lo estoy notando Que hay veces que pega Como muchas subidas Está muy alto, ¿verdad, chicos? Por cierto, Josema ¿Qué? Eres top 1 Red Dead Redemption 2 España Enhorabuena ¿Qué dices? No hay nadie más jugando El Red Dead Redemption 2 Aquí en España Me cago en la puta No habrá nadie más En España Ni en Twitch, ¿no? ¿Qué es el Pincertus? Estoy bastante seguro Que nadie nos ha seguido Me lo voy a poner en el currículum Top número 1 España Red Dead Redemption 2 Para ver si de alguna manera Rellena Corei, estábamos hablando antes Con bigotes Bueno, estaba yo hablando con bigotes Va a ser Un abuelo Con escopeta Y es de gatillo fácil Y encima está sordo En el online Y en el rol también va ¿Por qué no? La civilización Creo que no hemos venido a San Benís Desde que empecé a jugar El Red Dead 2 Aposta para que lo vieran Bueno Para la 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 persona Personas que Que no había visto esto Mierda Ha habido Una bajona Pero parece que Hemos remontado Y eso Solo está El OBS abierto Me tengo que hacer La ficha todavía Unos tironcillos Hay Pero aún sigue habiendo Tironcillos Hay juegos que Da igual que tengas abierto Que los juegos son así Bueno Ya Ya me lo imagino A ver No lo he vuelto a probar Con la nueva tarjeta De Mortal Shell Hay algunos que sí Bueno Intuyo Que sí Que necesitan Muchos ¿Cómo decirlo? Estaba por aquí Una misión ¿No? Paso de ti colega Algunos sí Recursos El streamer consume mucho Streamear Ya ¡Eh, eh, 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 eh Casi un accidente Lo habéis visto todos Hombre Pero Pero bueno Agente Me voy a quedar quieto Que no quiero problemas Ya nada más Empezar La La Esta Bueno Me subo al caballo Y me voy ¿Vale? Pero ¿Qué dice Helmi Si no te he tocado Casi Cabo en tus siete tripas Me voy a quedar quieto Buenas tardes Agente No, no, no Pero que no Que no he hecho nada Que no he hecho nada Que no he hecho nada Pero esto es abuso policial Que no he hecho nada Me cago en tu puta calavera Hijo de puta Que no he hecho nada Ahora sí Pero ahora me vais a buscar Vamos Con ganas Hijo de puta Que te Como era ya Calle señora Ay, ay, Dios mío Sí hombre Venga ya Por aquí Ay, corre Vais a parar Hijo de puta Me han hecho La Me han hecho La 13-14 Sé que estás aquí Me voy a pillar Los revólveres buenos No sé por qué no tengo puesto Los revólveres buenos Ay, ay, ay Si me escondo aquí No pasa nada 298 followers Eh, a tope Ahora 29 Gracias Espectro Caballito Estoy escondido en un matorral Están pasando por delante mía No me están viendo Esto es impresionante ¿Quién se lleva la sub gratis? Pero cállate Hijo de puta Lárgate No vienen, ¿no? Yo me voy Como que no quiere la cosa ¿Me sale el caballo? Vamos, coño ¿Cabes por aquí, gordo? Hombre, que si cabes Vamos a hacer Como que no ha pasado nada Eh, este es el bueno Estos Son los buenos, perdón Pero están tocados, ¿no? No, no están tocados Y no sé No sé por qué hay veces Que se me mueven la Las armas Hombre, no Saca la buena Nos vamos Tranquilamente Aquí no ha pasado nada ¡Pero bueno! ¡Parta! Joder Chachos que no veo Espérate Creo que va a ser más fácil Rendirme No, no Me rindo Me rindo Me rindo Que me Que me estoy rindiendo ¡Coño! ¿Dónde has conseguido ese traje? Si te soy sincero Creo Creo que O sea, creo que encontré Un tesoro de estos Por favor Matadme Ya va Matadme Matadme Ya hijos de puta Creo que conseguí Un tesoro de estos Los lingotes Y Pues eso Lo vendí Por favor Viene a por mí No te escondas No seas cobarde Mátame Mátame más deprisa Que me mate Más deprisa Tío que Escuchame Tres noventa y siete Ya esto Gracias Y todo ha empezado Porque me he chocado Me he chocado Con un payaso Este Empezó a gritar Ha venido un policía Me he ido a bajar Del caballo Y Y me ha empezado A disparar Si es que no he hecho nada La que has liado Creo que Ha sido el hijoputa ese Es un piscinero Tiene Es de estos De generación De cristal Todo por culpa De ese payaso Que sí Que sí Que sí Que yo no he hecho nada Pero bueno Esto está cerrado Mira chaval No Que me equivoco Que me equivoco De botón No por favor Que le quería Que Asco de vida Que le quería pegar Un puñetazo Hombre No pegarle Un tiro en tu pecho No Que me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Ya no está Ya está Ya no Tío Que no he hecho nada Por favor Mira 400 napos Me van a crucificar Hijo de puta Me van a colgar De una orca Apareceis como cucarachas Hijo de puta Ay puta Policía Puta opresión Antes ha sido Culpa de ellos Esta vez ha sido Culpa mía Se me ha escapado Un tiro Como aquel perro Que le metiste Una patada Nada más verlo Que se me Que se me van Los botones Culido Que Joder Ay Que se me va Pacma Hola Joder macho Esto es impresionante No voy a tocar Nada Que es esto Chacho que no veo Una Uy pero no había Una pregunta Aquí ¿Eres tú? ¿Cuál dominó? No que te gano Ya jugo una vez Al dominó Y gané Igual que tú En la historia Yo estoy jugando Poquito La verdad O sea A ver Hubo una Al principio Cuando Cuando empecé A grabar El directo De este juego Le estaba dando fuerte Pero con La llegada De los exámenes Y todo eso ¿Y a qué quieren Que haga? Coward Pero bueno Que me van a Que me Nárgate Caballo Me van a meter En la cárcel Por tu puta culpa No la líes No, no, no Intentaré Intentaré No liarla Eh ¿Qué tengo que hacer? Mogu 96 Muchas gracias Compañero Ahora Ahora si somos Ya somos Ya somos los 300 ¿No? Ya somos 300 Gracias Mogu Muy buena Venga por el número 300 Y... Ah, vale Pensaba que ya me tenía que liar A hostias Muchas gracias Muchas gracias Quiere ver eso Me parece que no Me parece que no Ah, no eras tú O que no quieres dibujarlo Ya, pero yo no quiero pagarlo ¿Dónde está? O sea Vale Estos dos no me han dicho nada Yo creo que no soy igual de usuario Joder, Ángel Ya la has liado Que está entojando ¿Será en la taberna? Ah, pues es la taberna Pero bueno Me equivoco Perdón, 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 perdón Es decir Puedo intentar de buena voluntad Pero Mrs. Kill no supera Los muñecos de palo Yo quiero un dibujo De muñecos de palo Por favor Eh, que dibujen los palos Al igual se parece al real Un palo muy grande Y brusco Tiene fin red Ha sido el saludo más original Eh Cestereotipo Muchas gracias, compañero No me No me ¿Por qué todo el mundo Se ha quedado callado? Que me leo, tío No me deja sacar la escopeta Tengo que esperar un momento Hijo de puta Deja de hablar con ellos Y vente pa' acá Coño Intentar no matar a nadie Bro Tío Que hay más gente Ni sabrá de mí Eh Primo Que pedió un whisky ¿Qué está pasando? Tío ¿Se ha quedado pillado? Tío A ver si yo que sé Abriendo cosas o ¿Qué está pasando? ¿Por qué no habláis nadie? Joder 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 Ajustes Eh General ¿Será? Autobardado Sí Temperatura Temperatura ¿Qué está pasando aquí? No entiendo nada Eh ¿Has jugado alguna vez al online? Tengo pensado O sea a ver Me compré online cuando salió por 5 pavos en Steam Y jugué unas 8 horitas así Pero sí Tengo pensado darle muy fuerte al online En cuanto acabe En cuanto acabe exámenes Eh No sé qué está pasando Historia Desafío El progreso Total Compendio Tío Que Que se ha rayado Que no me sale ninguna opción Morgan Compañero Eh Que no pasa nada Uy Sale de la partida así eso A ver si se toma el whisky A ver si O que me sale O que me sale O que se toma el espíritu No 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 I ¿Qué amigo? Tanto morirte para... ¡Exacto! Eh, vale Joder, vete a dar por culo, hijo de puta Yo, o sea, yo no sé, o sea América es en plan de... ¡Cuidado, son inmigrantes! Hijo de puta, si no hay nadie puro allí, cabrones Si sois todos un chapurrío de todo lo que hay en el mundo Inglaterra, Francia, España Italia Eh... Me van a timar, ¿verdad? Los putos críos Que me lío... Que me lío... Que le digo un tiro al crío, eh Esos son unos cabronados ¡Es verdad! ¡Son los cabrones! ¡Ja, ja, ja! Niño, ¿me estás haciendo un tour? Porque te voy a pegar un tirón toda la espalda Que te va a atravesar un pulmón El juego no deja ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que ver en total libertad? En un puto western Y no me dejan pegarle un tiro a un niño No lo entiendo De hecho, en muchos juegos no dejan matar a un niño No entiendo por qué Azul, compañero, ¿qué te pasa? Estás en la putísima mierda Me cago en tu puta calavera ¡Ojo de puta! ¡En verdad no me deja! ¡Ven aquí, niño! Bye Bye, mis pelotas Vente para acá No sé de quién eres Pero ahora eres mío Voy a guardar el arma No vayas a que le pegue un tiro al del tranvía ¿Qué estoy haciendo en el ridículo? ¡Atrompíalo! 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 ¿Dónde está? ¡Tu puta calavera, hijo de puta! ¡Que no está patrón! ¡Que está en la mierda, eh! ¡Me cago en tus siete calaveras! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Ahí ahora! ¡Aparte! Pero colega, ¿esto qué es? ¿Has he inscrito ahora? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Aparta, coño! ¿Me han metido los putos críos? ¿Dónde están? ¿Eh? ¡No te he pillado! ¿Y se está descojonando de mí? ¡Qué hijo de puta! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dame mis cosas, chico! ¿Qué estás hablando, amigo? ¡No soy tu amigo! Pero ese chico es... ¡He robado de mí! ¡Ahora, dame mi cosas y me lleve a Angelo Bronte! ¡Este ya no es tan niño, eh! ¡Le puedo pegar un tiro! ¡Este ya no es tan niño, señor! ¡Mirante Bronte! ¡He tiene cabello de cabello! ¡He tiene una hermosa casa! ¡Y yo estoy orgullo de trabajar con él! ¡He tiene 50 hombres, señor! ¿Por qué va a preocuparte con ti? ¡Yo solo quiero hablar con él! ¡Estoy seguro que lo haces, señor! ¡Este y esos amigos de tus amigos han estado preguntando sobre él todo el pueblo! ¡Este ha sido desrespecado! ¡Un montón de malos Yankees en el pueblo preguntando preguntas! Bueno, tú y tu amigo deberíamos pagárselo una visita, señor! ¡He tiene una gran casa en la calle Flavian en el oposito del parque! ¡Hey, yo! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que me vaya de aquí! ¡Que me vaya de aquí! ¡Que me vaya de aquí! ¡Tocó la vira! ¡No tengo explosivos! ¡Sí que tengo explosivos! ¡No ha funcionado! ¡Que he intentado que ganármelo, colega! ¡Ay, diablitos! ¡Que mínimo que intentar cargárnoslos! ¡Esta el puto caballo, colega! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vergatálogo! ¿Cuál es el personal que más te gusta de este juego? ¡Uff! ¡Está complicado, eh! Otro, aquí hay unos estimulantes tónicos Yo diría que, o sea Me parece Me parece que él No podéis llevar más unidades de este objeto Ah, que estoy ocupado O sea, que estoy entero Yo creo que sí O sea, sería el El que más se acerca a mi estereotipo de personaje ideal Es en plan de Es como Reservado, pero a la vez no ¿Eh? Se preocupa por los suyos Y sabe cómo actuar Y Dutch Bueno A Dutch se le estaba yendo la puta cabeza ¡Uy! A mí me gusta mucho John John Mar... Hombre Es que John Marston A ver A John le... A John se le coge mucho cariño Sí o sí Pero por... Yo creo que es más que nada porque Es el protagonista del 1 Entonces Por eso Se le coge tanto cariño Se ha matado, ¿eh? ¡Kangiraj! ¡Hola, Kangiraj! Buenos días Eh... Vuelve con Dutch cerca de la taberna ¿Dónde estás? Yo el 1 no lo jugué Uf, pues es un pedazo de juegazo, ¿eh? O sea Si no has jugado al 1 Míratelo Eh... Hace poco Creo le... Creo que leí Que iban a hacer una PC de remasterización Para PC Eh... Así que En cuanto salga O si sale Búscalo Búscalo en un momento Si tienes acceso a internet Eh... Bueno, tienes acceso a internet Me estás viendo Estoy jugando ese juego Pero más adelante Está bien Está bien, está bien Yo... Yo este juego ya me lo pasé en su momento Nada más salir Me lo compré Y en un mes o dos Un mes, mes y medio Creo que estaba trabajando Aún en la fábrica O me curraba antes En mes, mes y medio Eh... Me lo... Me lo ventilé Pero vaya Y te acuerdas del final De este o del anterior De los dos Es un final que... Que impacta Ambos impactan La verdad Pero eso El... El Red Dead Redemption El que es el protagonista John Marston Eh... Si mal no recuerdo Creo que me lo habré pasado Tres, cuatro veces Fue el primer juego Que me compré Con mi propio dinero Bueno, a ver Mi propio dinero Eh... Pero yo que te van dando Una paguita de pequeño Y... Y dices Quiero esto Y tu padre te dice Pues... Ahorra y te lo compras Pues eso es lo que dice Ahorra y me lo compré Ese fue el primer juego Que me compré Para Xbox De hecho Yuli Hola Ah, de este De este sí De este sí Que me acuerdo del final Hombre Entonces ya te terminaste Los dos Sí, sí Los dos menos he terminado Ojo Que me subo a leva Oh, muchas gracias Yuli Yo no tengo ganas De saber el final Es que... Es que... A ver El final de... El final de los juegos En... De Rockstar O son muy buenos O te dejan El alma rota Eh, suelta Suelta, dicho Había una... Había una pregunta aquí Pero no... Me han desaparecido ¡Ey, ey, 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 ey! Que me atrapan Bueno, que me atrapan Me atropella No quiero que se acabe A ver Por una parte A mí me pasaba lo mismo Pero soy de los que opina Que... Que todo tiene que llegar A su fin Me gusta que las cosas Sean largas Es como cuando estoy viendo Una película Cuando estoy viendo Una película Es en plan de Guau, que no acabe Que no acabe Pero rollo en plan de... Es eso ¿Qué dices, primo? Que no te lo entiendo Yo sé al final Pero porque me spoilearon No me spoilees No, no, no A ver Intentaré no spoilearlo Si se me escapa Lo siento Que de hecho Yo antes he ido Al directo de Corelle He dicho Mi final de Cyberpunk Es lo que ha dicho Corelle En plan de Aguántate No sé que no sé cuánto Y en plan de Perdón, perdón, perdón Uh Esto es bueno, ¿no? Disculpadme Componentes Empuñadura Me gusta más el negro Cañón Longitud Cuanto más grande Mejor Ánima rayada O también se lo metemos ¿Por qué no? Estoy currando Así que te dejo Te dejo el Seguirte Y un besín Chao Bonitus Hasta luego, Julie Muchas gracias por pasarte Te agradezco A gusto Con tremendo Delucto Guapo, compañero Esto no lo Esto no es nada Compañado Por lo que Tengo para hacer lo que Suele pasar Estilos Uy, estilos Metales La hacemos La hacemos dura Hacemos armaduras Nada más No me voy a perder el tiempo En esto Agados Tallas Estilos Munición Me... Ah, tengo Tengo de todo Ponte otra Que estoy Que estoy De buen humor Va Que estoy De buen humor Empuñadura Vamos a tenerla igual A la otra Va Cañón Longitud Cuanto más grande Mejor Yo me tengo que ir Ya, ha sido un placer Muchas gracias Espectro Espero volver A verte pronto Bueno Pronto Hasta que yo vuelva A hacer directo No sé cuándo volveré Ay, no le he puesto La mira Pero ha sido un placer Espero que te la hayas Pasado bien Vale Pistolas Ya tengo estas Estas Creo que son De las mejores Escopita Escopita No me interesa ya más Ah, no No tiene rifles O sea, fusiles Perdón Fusil Barmin Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Bueno A ver Una caja de perdigones Amplio Para adentro Para adentro Tengo pasta suficiente Como para parar un tren Ahora mismo Así que No me preocupa Si, 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 si Si, si, si Si, si, si 258 Aquí estamos Prima Como llego A No Por favor Cuando conduzcáis Estaros atentos A lo que tenéis que estar A la carretera Que pedazo de hostia Me he pegado Para atacar una tienda Apunta al empleador Con tu arma Ah, vaya Como un GTA Señora Que no le he hecho nada No mienta Eh, ¿veis? Aquí hay algo Que no le he hecho nada Hola 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 ¿Vas a ver Mi amigo ¿Qué piensas de la rifera de mujeres? Ah, ¿que piensas decidas? ¿Cierto A sufragistas, ¿no? A muchas de ellas creo que las Simplemente les pegaban cuatro tiros y ya está Creo Tampoco estoy muy impuesto en historia Del feminismo, ¿eh? Bueno, no sé si puedo decir Que es historia del feminismo o no No lo sé Creo que mejor me callo por si acaso la estoy calando, ¿verdad? Bueno, no sé si acaso la Joder, me estás poniendo vamos No, no sé si acaso la No sé si acaso la No sé si acaso la Pero bueno, hijo de puta No sé si acaso la Lo voy a partir las piernas No sé si acaso la Apuntar, disparar Dar marcha atrás No sé si acaso la Joder, pero esto está usando puta dinamita compañero La verdad, pero, 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 pero a ver Ha sido hoy una pequeña prueba para que vean la potencia tal Atrás No tenía una gaviota, quería verlo Y hay otro, ¿eh? Y hay otro Queda uno, ¿no? ¿Puedo destruir las minas? ¿Puedo destruir las minas? Ah, que se cargan los disparos Yo quiero destruir las minas, o quiero probar a destruir una mina, vaya No No Le disparo a ellos ¿Puedo destruir las minas? ¿Puedo destruir las minas? ¿Puedo destruir las minas? Ahora, el DIMWITH Usará las minas invisibles para destruir las minas Antes de llegar a otro lado del pod, aún evitando los maestros magnéticos ¿Es el juego de dispararles? Solo queda uno, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo, no! ¡Un saludo! Puta madre No está mal, no está mal No estaba nada mal, hombre ¿Qué es eso? Sí, por supuesto Y gracias Si estás cerca de Dover Hill Párate una visita Ahí te lo amaré Venga, hasta luego, pirao Yo iba a hacer misiones Misiones de la historia Pero vamos Primo, por favor A ver cuál está más cerca Yo solo quiero ser feliz Puta madre La otra está tomando por culo Voy a hacer esa Vamos, muchacho Aquí, aquí Esta da Esta da Bueno Ah, para adentro Venga, a ver, coño Si tengo pasta Así al menos me sube la La esta Es que se te han caído Los billetes Si vengo Si vienes Perdón Casi hago spoiler ¿Esto no se puede abrir? No ¿Qué te pasa, amigo? Me apetece Pero no os vayáis Hijos de puta Sin mí Cabrones Pero era un momento Que Pues yo qué sé Que hace Un buen ratete Que no Bueno Que no lo puedo decir Bueno, aunque realmente Si estás en tu casa Podrías hacer lo que O sea, me refiero Es tu canal Tú podrías poner Las normas que quisieras ¿Eh? Eso 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 para empezar A ver Dentro de unas normas Pausadas Que Que Twitch permita Todo lo que cabe O sea Así que estás en un canal De Twitch Es tu canal de Twitch Puedes poner las normas Que quieras Vale, perfecto Pero no puedes enseñar No puedes enseñar el rabo Por ejemplo Eso lo entiendo Porque Twitch también es nudo Vale, perfecto Pero si por ejemplo Yo qué sé Palabras Ops Cenas No, porque Twitch Es un canal cristiano No sé qué No sé cuánto Bueno, perdona Hijo de puta No sé si has visto El resto de canales De Twitch España Pero vaya Es a lo que me refiero O sea, si tú por ejemplo Creas un canal Deberías poder poner tus normas Y si no se cumplen tus normas Dentro de tu canal Pues tú los echas A tomar por culo Eso desde luego Pero que no venga Twitch Y diga Oh, en tu canal Has dicho Yo qué sé Me cago en tu puta madre Por ejemplo Y Twitch dice Oh, has dicho Me cago en tu puta madre Eso no puede ser Perdona En mi canal Diré lo que yo quiera No estoy insultando a nadie Técnicamente Me refiero a la hora de jugar No que venga alguien Y me diga Bueno, yo soy yo Tu puta madre Y a la hora de fumar Más de lo mismo Que no Que no estoy incitando A nadie a fumar Obviamente Pero Twitch Si me voy a fumar Lo toma como Pues eso Creo que Creo que era así Creo que si Twitch Te veía fumando en directo El señor Twitch El omnipotente Twitch Si te veía fumando En tu propio directo Te graba Vaya Eh Voy a quitar las cajas No sé por qué Voy a quitar el marquito Un segundo Coño Tenía yo aquí No te preocupes Siempre tengo fuego Vale Venga Proseguimos Aunque bueno Perdón Podríamos dejarlo por aquí Si Vamos a dejar El vídeo de Youtube No el directo Ojo Así que Más o menos Porque llevo una hora y veinte Y Youtube necesita vídeos Para seguir adelante Así que Como digo siempre A lo de Youtube Chao Adiós